Música Música ¡Suscríbete! Diego me dice, Danielito, mamá, porque hace la ceñata. ¿Qué es mejor? Si no, te golpeó. No. No se importa. No, no sé si me hagan qué. Un saludo con este alacrón. La ceñata deisu. El alacrón, el alacrón. Cerramos un poco de aceite y almohada. Cerramos un poco de aceite. Los quesinos que le están en la calle. El alacrón. en la ciudad de Guadalupe